Y hoy justamente tenemos en el estudio a Anilu Ordoñez Aguilar, de la asociación por los que no tienen voz, para que nos platique un poquito la labor que realizan diariamente para proteger y tratar de darles un mejor hogar a estos perritos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. ¿Cuántos perros tienen más o menos ustedes? Aproximadamente nuestra capacidad es de 50 a 60 perros, para que estén en buen estado. La mayoría tienen una historia trágica, ¿no? La mayoría. Algunos recuperados directamente de periférico, de circuito, atropellados. Después de un proceso de cirugía, de un proceso de adaptación nuevamente a la sociedad, porque algunos quedan muy asustados, ahora están aquí y te lo estamos presentando para una adopción y ofrecerles una bonita casa. Vamos a ver un poquito de lo que realizan en esta asociación. Ahora están aquí esperando un hogar. Una familia que se conmueva y quiera adoptarlos. Pero detrás de esos ojitos hay una trágica historia. Son perros que fueron tirados al abandono por sus propios dueños. Encontrados en baldíos, sobre avenidas a punto de ser atropellados o vagando por las calles, estos canes dejaron atrás esa vida, gracias al trabajo de la asociación civil por los que no tienen voz. Yo tengo más de 12 años haciendo esto. Y empecé, como muchas personas, recogiendo un perro. Me lo llevaba a mi casa, lo cuidaba, lo atendía al veterinario. Y ya cuando estaba listo, le conseguía yo una casa. Un terrible acto, la masacre de perros ocurrida en febrero de 2009 en el Estado de México, reunió a los protectores que, como Graciela, hacían su labor individualmente. Y tras ese encuentro, fundaron esta asociación, que en promedio rescata a 400 perros de la perdición y les halla un hogar. En el 2009 hubo una masacre en Jaltenco de unos perros que machetearon y mataron a base de tubazos y todo eso. Entonces hubo una indignación por parte de la comunidad protectora de animales y varios de ellos nos unimos para manifestarnos. 18 voluntarios conforman por los que no tienen voz, cada uno con sus trabajos y ocupaciones propias, pero con gran entereza para salvar una vida canina. Veníamos sobre la carretera, mi esposa las vio con la madre y dijo, no, pues, digo, van derechito a que las atropellen. Y pues ya estuvimos ahí tratando de agarrarlas, afortunadamente se dejaron ellas, la mamá no. Y así, su entrega a esos pequeños trastoca poco a poco los corazones de otros. Realmente habíamos pensado también esa opción, ¿no?, la de comprar el perrito, pero realmente si son tantos los que están buscando hogar y tú se los puedes brindar, yo creo que es una muy buena decisión. Íbamos a comprar un perro, pero pues descubrimos la asociación y preferimos mejor adoptarlo. Este año la organización busca colocar a 500 perros en una familia. Hasta ahora solo 65 han sido adoptados, por lo que urge tu cooperación. Participa con nosotros este 30 de abril. Para TBCN, Fanny Miranda. Tenemos la fabulosa oportunidad que no podemos dejar pasar de encontrarles un hogar y una familia a estos perritos, ¿no? Efectivamente. Oye, la gente tiene que llenar un formulario para hacer previamente todo el proceso de adopción y el 30 de abril ya recogerlos. ¿En qué consiste? Consiste en que se metan a nuestro Facebook o a nuestra página de Internet, nos envíen su solicitud, nosotros les enviamos un formato en donde van a ponernos desde su teléfono, su dirección. Posteriormente, alguno de nosotros, voluntarios, se pondrá de acuerdo para hacer una visita en casa, una entrevista para saber si los miembros de la familia están de acuerdo. Y si han tenido algún otro perro o si tienen necesidad de saber un poco más acerca de esta aventura. La página es www.porlosquenotienenvoz.ws o porlosquenotienenvoz1.gmail.com. Los teléfonos son 4753-8664 y 044-5523-281844. O en el Facebook, por los que no tienen voz, o ya con nosotros, al Facebook TVC Ambientales. ¿Cuáles son las características para adoptar de preferencia a un perro? Que tengas un lugar donde tenerlo, la facilidad para darle sus alimentos, vacunarlos, etc. Efectivamente. Primero tienes que tener todo el ánimo de tener un miembro más de la familia. Tener la posibilidad económica y sobre todo de conciencia de darle un buen hogar al animal. Porque vas a necesitar, pues, veterinario, las vacunas, como dices. Y obviamente te analizar y tener la posibilidad de participar con él y a lo mejor darle una vuelta. Y saber si existe esa química, si hay esa oportunidad que nosotros nos presentamos cada dos semanas en el parque. Y también la paciencia para atenderlo, cuidarlo, limpiar sus necesidades, sacarlo a pasear. Aguantar que se empiece a llevar con tu chavito, con tu hermanito, con quien sea, ¿no? Efectivamente. Que se adapte a la familia. Efectivamente. Oye, y ahorita tenemos aquí en el estudio a Mostaza. Cuéntanos un poquito de él. Mostaza fue encontrado en la colonia Roma. Este, tiene seis años, quizás siete. Es macho, está esterilizado, está vacunado, está listo para ser entregado a una familia totalmente sociable. Y la verdad es un perro tierno, dulce. Y también tenemos en el estudio al buen Terry, el perrito un poquito más grande. Terry, Terry tiene ocho años, a lo mejor siete también con esa diferencia. Es macho, también está en cuenta esterilizado, listo para pertenecer a una familia. Es un poquito más tranquilo por la edad. Oye, pero los dos como que se adaptan fácilmente, ¿no? Aquí en el estudio, a pesar de que hay mucha gente, pues la llevan bien, súper bien con todos nosotros, están muy tranquilitos. La verdad es que los tenemos hipnotizados. Como que pueden entrar fácilmente en una familia, ¿no? Efectivamente. Mucha gente de repente dice, no quiero a un perro que ya esté tan grande, ¿no? Porque es difícil que se adapte a nosotros, pero yo creo que cualquier perro puede aprender a convivir. Y más, si le estás brindando un hogar con amor, con buenas atenciones, ¿no? Que puedes jugar con él. El tener un cachorro es un reto, porque obviamente empieza por morder varias cosas, ¿no? Mucha gente necesita saltarse de esa etapa. Y además, el hecho de conocerlo en el parque y salir a caminar con él, te das cuenta que existe un click, una química, y te das cuenta que los perros son totalmente fieles y bellos para la posibilidad de una adopción. Ellos quieren dar amor y recibir amor. Ya se nos está ahogando aquí el Terry. Oye, ¿y puedes también adoptar incluso a los perros por semana, no? Ustedes se ponen todos los domingos en el parque Lincoln, y ahí tú puedes llegar, pasear al perro, ver si haces match con él, y pues ya si se encariñan, hacen el trámite. Y lo adoptan. Cuéntanos un poquito de eso. Nosotros estamos cada dos semanas en el parque Lincoln, que está ahí en Polanco. Lo conocen también como el parque de los espejos. Nos instalamos más o menos a las doce y media del día, hasta las cuatro y media. Tú tienes la posibilidad de pasear al perro, y con eso te das cuenta si existe un click, una conexión. Y muchas veces, esa es una forma de ayudar, porque los perros lo que necesitan es socializar más este tipo de animales que les ha tocado una mala vida. En algunas otras ocasiones, ¿no? Bueno, y tú también puedes tener la posibilidad en tus manos de cambiar la historia de estos animalitos, que finalmente lo único que quieren es tener un hogar, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben, el treinta de abril a las doce del día en el parque Lincoln, vamos a llevar a todos los perros que ustedes previamente hayan hecho el trámite de adopción. Pueden comunicarse en las direcciones que ya les dimos de Por Los Que No Tienen Voz, o la Fundación Tommy, o en nuestra página en internet de Facebook, TBCN Ambientales. Así que ya lo saben, escriba www.porlosquenotienenvoz.ws, o por losquenotienenvoz1.com, y el Facebook por los que no tienen muchísima, mucha voz. Anilu, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos. Anilu, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las dos y media. Muy buenas tardes. Gracias.